Música Abrimos este nuevo y último bloque del informe municipal en esta edición del día jueves y rápidamente presentamos al actual presidente del Honorable Consejo Deliberante, Lucas Chacón quien nos comenta acerca de la sesión extraordinaria que se va a estar realizando para tratar la denuncia contra el ahora ex intendente Osvaldo May Si nosotros tenemos algunas cuestiones pendientes que en la sesión no fue una sesión sino una reunión convocada por la presidenta saliente que la concejal Patricia Huaychumil que nos convocó a una reunión para ponerle al tanto de algunos temas que quedaban pendientes en el consejo se hizo presente el doctor Guillermo Iglesias y nos comentó un poco de la cuestión judicial de la cuestión de las concejales y de la denuncia que existía contra el señor Osvaldo May y nos explicó la urgencia de tratar este tema a los fines de continuar o no continuar con la investigación como parte creyente con el cuerpo de concejales así que eso es uno de los temas que vamos seguramente a tratar en sesión extraordinaria lo vamos a convocar a Guillermo nos va a dar un panorama ya más profundo de la causa penal como está y seguramente vamos a tomar la decisión de continuar o no continuar a través de la sesión como parte creyente en esa multiplicidad de delitos que se le han imputado al señor intendente por mi parte por supuesto que ya tengo mi posición no estoy haciendo un juicio de valor ni un prejuzgamiento sobre el señor Maimo pero entendemos que tenemos que seguir arrimando toda la prueba y será la justicia la que en definitiva va a determinar si hay o no elementos para incriminarlo por algún delito ¿Cuáles son esos delitos que se le imputan? Los delitos, ahora vamos a tener un balance por parte de Guillermo pero básicamente son delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos negocios incompatibles con el ejercicio de funcionarios públicos bueno, hay una multiplicidad de delitos que están en investigación en el juzgado de instrucción así que eso son, queremos ver en profundidad cuáles son los elementos cuáles son las pruebas, etcétera, etcétera pero bueno, que todos los concejales tengan también los elementos para que tengan un juicio de valor a la hora de continuar o no continuar pero bueno, esa multiplicidad de delitos hay una investigación en el juzgado de instrucción de pico entruncado y tomaremos la decisión en poco tiempo de decidir continuar o no continuar ¿Pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a la fecha de esta sesión? No, es una cuestión preparatoria se designaron autoridades del consejo y yo calculo que en pocos días ya vamos a fijar una fecha para tratar el tema ese ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!